Música Perdona, si te digo hermano mío Que ganas de escribirte lo he tenido No sé si es el encierro No sé si es la comida O el tiempo que ya llevo de esta vida Lo cierto es que el zoológico deprime Y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños Que acercan su alegría Sería más amargo todavía A ti te irá mejor, espero Viajando por el mundo entero Por más que el domador según me cuentas Te obligue a trabajar más de la cuenta Tú tienes que entender, hermano Que el alma tiene de villano Al no poder mandar a quien quisiera Descarga su poder sobre las fieras Muchos humanos son importantes Si ya mediante Latigo, hermano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos Separados Hay algo sin embargo Que noto entre la gente Parece que mirarán Diferente Sus ojos Han perdido algún destello Como si fueran ellos Los cautivos Y sé lo que te digo Apuesta lo que quieras Afuera tienen miles De problemas Caímos en la selva, hermano Y miren que piadosas manos Su aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipar puede su suerte Volver a la naturaleza Sería la mayor riqueza Allí podrían amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando Comенно Eh Cuando